Rodeados de naturaleza, huyendo del bullicio de la ciudad y las playas. Esta es la opción por la que optan cada vez más turistas. Muchos prefieren sustituir el flotador por la tienda de campaña y disfrutar de la quietud que ofrecen campings como el de Morataya. Hemos dejado la playa para la montaña. Oímos de la monotonía de los coches, de los humos de los coches. Aquí, mira, oímos las chicharras. Llamadas como esta... Capi, la puerta, buenos días. No paran de sonar en la recepción del Campi en la Puerta. Los fines de semana está todo completo, sí. Y luego también mucha gente que viene a pasar el día. La ocupación es bastante alta. Sobre todo las dos semanas del centro, las del 15, completo. Turistas que llegan al noroeste desde diferentes puntos de la región de Murcia y también de otras comunidades autónomas. Los Alcázares. De Cieza. De Cartagena. Venimos de Alicante. Y algunos hasta repiten. Venimos el año pasado en verano a finales por primera vez y la verdad que nos gustó muchísimo. Repetimos en abril, creo que fue, y hoy otra vez hemos pillado unos días de vacaciones y nos encanta, pero súper tranquilos, naturaleza, la gente súper respetuosa, esto es genial. Visitantes que aprovechan para descansar y explorar. Intentar buscar una poza que otra donde podamos bañarnos y no estar en la tienda de campaña, darnos una vuelta por aquí, que nos gusta a todos la naturaleza. Porque cualquier plan es bueno, con amigos o familia, para huir del calor y desconectar estas vacaciones. Gracias. 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 Gracias.